Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. El desarrollo de operaciones militares, tropas de la 12ª Brigada, en conjunto con la Fuerza Naval de la Amazonía y en coordinación con la Policía Nacional, capturan a alias Fabián Prado, presunto cabecilla de Comisión de Finanzas del Grupo Armado Organizado Residual, Estructura Frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor Central de las FARC, en zona rural del municipio de Paujil, en el departamento del Caquetá. También en desarrollo de operaciones militares conjuntas con la Fuerza Aérea Colombiana e Interinstitucionales con la Fiscalía General de la Nación, se produce en la vereda Playa Potes de Bahía Solano, esto en el Chocó, la captura de dos sujetos que pertenecerían al Clan del Golfo Subestructura Jairo de Jesús Durango Restrepo, la recuperación de un menor de edad y la muerte en desarrollo de operaciones de otro sujeto. En medio de combates de encuentro, soldados del Ejército Nacional lograron la captura de un sujeto y la neutralización de uno más, ambos presuntos integrantes de un grupo armado organizado residual en el área rural del Corregimiento de San Pedro, en Cúcuta. Y se fortalece la ofensiva militar contra el narcotráfico. El Ejército Nacional incauta más de 600 kilogramos de clorhidrato de cocaína en La Guajira. Hasta la fecha, se han incautado alrededor de dos toneladas de este alcaloide en el departamento. Por otra parte, tropas del GAULA Militar Valle, junto a la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura por orden judicial de cuatro hombres, quienes al parecer se hacían pasar por integrantes de una oficina de cobro norte del Valle Sierra. De forma conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana, tropas del Ejército Nacional de la Sexta División ubican en zona rural de San Miguel, Putumayo, un laboratorio para la producción de sustancias ilícitas que pertenecería al GAU Residual Estructura 48 Comandos de Frontera, con 1.600 galones de base de coca en proceso. Y para finalizar, en operaciones con la Fuerza Aérea y la Fiscalía de Colombia, tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega ubican en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiviriquete, área rural de Calamar en el Guaviare, un depósito ilegal que pertenecería al GAU Residual Estructura Armando Ríos con 14 Artefactos Explosivos. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.